muy bueno estamos y un nuevo vídeo de vuestro español mexicano favorito vale y lo primero pedido disculpas vale porque no estoy ni en mi setup ni en mi casa ni en un famoso o sea es que mañana me voy a méxico vale media vez con sofía y entonces pues no he podido grabar en casa porque estamos haciendo el tema y demás y pues como hemos podido aquí con el portátil con un micrófono de la cámara y la cámara nueva como la cámara se ve de lujo la verdad no sé el micrófono se escuchará exactamente así que me lo acercaré aquí un poquito más para que se oiga y hoy vamos a hacer la reacción al partido de corea 3 méxico 6 vale ya sabéis que bueno pues os limpio la estaba viendo igual que la copa oro que ese partido lo veréis de méxico es una completa locura pero bueno no me voy a enrollar mucho básicamente tengo que ver el resumen porque por calidad de la por calidad de internet y tal aquí no puedo grabarlo en directo así que nada espero que lo entendáis que disfrutéis sobre todo y que vamos a ver su colazo no porque al final 3 a 6 en unos juegos olímpicos es prácticamente unidad rival por cierto no no me no fijéis muchos en mi pelo vale porque es una completa mierda pero claro ahora mismo a mano entonces no no he podido así que nada espero que lo entendáis dejar un pedazo de like suscribiros si no lo estáis y nos vemos con el video let's go vale aquí lo tenemos vale perfecto pues aquí lo tenemos veíamos la selección de méxico con la camiseta blanca y la selección de corea de corea perdón con la con la roja no ojo aquí hoy que pena y bueno lo tenéis así pedido por temas de copyright y tal el canal de los resumenes en la descripción pero el tema también es que bueno por el sonido y demás no querido tampoco exactamente dejarlo porque ahí llevaba el primer gol que buena jugada eh que golazo de henry martín o de louis rombo perdón a ver a no no es henry martín es henry martín que bueno pues la coloca ahí con la cabecita perfecta y a ver el siguiente se la deja y para adentro let's go vale lo que decía era eso que el volumen exactamente no la opción sea falsa y demás vale entonces la reacción 100% a los goles que no he visto y nada continúa corea por aquí metiéndose la mano del portero perfecto el tema a ver uy 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 que bien que bien ochoa que bien ochoita es es comienzo no es un paro no sé si es que no me sé lo nombre de los coreanos más que de son lo que no sé si a lo mejor la habrán puesto a jugar o no porque como ya sabéis que se pueden llevar varios jugadores de diferentes ojo wow que golazo que golazo de corea del número 10 de corea eh pues que bien la coloca y ocho que es que no la ve o sea ocho al final se la puede esperar por otro lado pero muy muy complicado ver ese ese balón realmente eh vale creo que el último gol no sale el último gol no sale de corea porque el resumen es su facto o sea al momento entonces ahora buscaré después el gol de corea el último gol de corea para para que podáis ver bueno aquí vemos el gol otra vez 25 veces repetido termino el gol lazo por la escuadra no hombre pero no mande callar aquí mando callar espero que no sea a méxico uff que bueno juegan muy bien los coreanos eh o sea los coreanos por norma general no son buenos jugadores no tienen bueno no tienen buenos jugadores de corea en sí pero los coreanos buenos son muy buenos o sea quiero decir no son la leche o sea y obviamente lo que digo hay pocos pero oye para ver aquí tenemos otra vez uff uy 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 al final o sea yo cuando que golazo o sea el pase espectacular y luis romo controla con la zurda o sea el pase es brutal controla con la derecha y la pega con la zurda sin caer o sea guapa mira madre de dios que tremendo golazo eh espectacular claro espectacular luis romo que está muy bien eh está muy bien el 7 de méxico ojo aquí tenemos a corea nada bueno vale a ver va a dejarlo atrás ah que pena no llegó otra aquí de méxico nada las manos de portero vale despejados para arriba oye eh arby penal 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 eso es claro claro mira como le empuja podía haber rematado compañero mexicano y bueno pues aquí teníamos guardado para adentro no recuerdo ah no no cojones guardado no 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 era era córdoba guardado claro guardado es el que tiró los penaltis en la selección mexicana pero la grande no y la metió la sebastián córdoba me tiró el penalti tengo ahí pero es la celebración espectacular eh vale hijo Diego Lainez nada Diego Lainez que bueno poco se le está viendo por aquí no ojo aquí cuidado corea cuidado corea a ver podría haber sido penalti o algo o sea aquí la parada ha hecho muy buena pero aquí o sea en la siguiente jugada no nada nada vale ah vale que esta es otra diferente pensé que era la misma nada nada corea llegando me gusta el hecho de que los rivales también lleguen porque muestra que también la defensa o sea si no meten gol que la defensa de méxico es buena falta más bien tirada y vaya parada de ochoa eh no sé si podía llegar ahí dentro pero vaya parado ojo aquí el sin ángulo el sin esquinas buah que bueno aquí tenemos otra de corea o sea corea llegando muchísimo eh ya estamos en la segunda parte en la que habría mínimo cuatro ois no habría cinco exactos tres de méxico y dos de corea vale tranquilamente va a lo largo de méxico hacia arriba ojo cuidado todo el rema dios es el mismo os lo he dicho el coreano bueno es buenísimo mirar que golazo o sea me jode reconocerlo porque se la metió a méxico pero estoy viendo eso como la ha empalado o sea total luego aquí seguía méxico ahí está poco después henry martin que de cabecita para adentro ahí la celebra sao el buen centro de sebastián córdoba y estaba el coreano de méxico celebrando el golazo bien 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 eso también son golazos o sea no son tan vistosos como por ejemplo el el gol que de corea pero es un golazo porque es una jugada que viene de una banda o sea una falta de una banda a un centro donde hay 15.000 tíos ojo estaban revisando el bar ah no vale al final el gol un centro donde hay 15.000 tíos y al final te remata uno de los más pequeñitos de cabeza o sea ojo Diego Lainez tío si antes hablábamos de golazos si antes hablábamos de golazos este si es Lainez ¿no? espérate que a lo mejor es Córdoba ah no que es Córdoba ¿por qué digo Diego Lainez? si es Sebastián Córdoba que golazo me lo había parecido Diego Lainez desde fuera del área pide disculpas pero Dios mío o sea si antes hablábamos de golazos desde Corea no podemos perdernos el golazo o sea mil veces mejor de que fuera del área con la escuadra pal y dentro top 10 o sea esos goles son los que ves y se te queda la cara como como el coreano o sea igual se te queda como un plan un plan ¿qué hacemos? no sé aquí seguía México llegando a ver tendríamos un golito más de México en este partido o sea en este vídeo y quedaría uno de Corea que no sé si saldrá pero Corea seguía llegando ¿eh? Corea ha llegado muchísimo Corea ha llegado muchísimo aquí de nuevo otro corner ah este no llega entraba al campo el número 4 de México ojo oh oh que golazo que bien controla y a la media vuelta para adentro increíble ah vale Diego Lainez estaba luego por ahí vale vale claro mírale ahí está que estaba hacia la jugada pues nada pues hasta aquí bueno familia pues hasta aquí el resumen del partidazo ¿vale? perdonad si miro una cámara un lado a otro y me lío un poco porque no la tengo colocada donde siempre pero deciros que bueno que espectacular ¿no? o sea 3 a 6 bueno el último gol de Corea no lo he podido ver porque no en ninguna parte no sé por qué el resumen lo he subido pero bueno al final un poco lo que me daba son los goles de México ¿no? realmente así que ahí lo teníamos con esos goles de México y espectacular o sea golazos increíbles jugadas muy buenas y como digo un México que se repone ante los goles que no se viene abajo y sobre todo que mete un montonazo de goles o sea lo comentaba el otro día que México lleva un montonazo de goles y eso es bueno muy buena señal así que nada poquita cosa más espero que os haya gustado tanto como a mí he disfrutado viendo esos golitos porque además son bastante buenos goles que bueno que dejéis un pedazo de like que os suscribáis si no les está muy importante seguirme en Instagram y nada ponéis por los comentarios a quien me parezco con estos pelos que suave nos vemos chau